Según cifras oficiales venezolanas, 76 de cada 100 homicidios ocurren por enfrentamientos entre bandas criminales. Más de 24.000 personas murieron asesinadas durante el 2013 en el país, lo que lo convierte en el tercero más violento del mundo. La Organización No Gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia registra una tasa de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, pero el gobierno insiste en que todas las víctimas son delincuentes y no ciudadanos comunes. Bueno, vamos a hablar de este tema con Edgar Quijano, periodista venezolano, ex asesor de Petróleos de Venezuela. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación. Más de siete planes de seguridad en Venezuela que no han tenido resultados, porque aunque maquillen esa cifra, la realidad del país es que los decesos no son solamente, como los quieren hacer creer allá en Venezuela, que son criminales, sino son ciudadanos de a pie. ¿Esto no va a tener solución? El gobierno de Nicolás Maduro todavía sigue viviendo un realismo mágico. A Nicolás Maduro se le olvidó que en todos los 14, 15 años el gobierno de este régimen lleva más de 140.000 muertos. Además, entre otras cosas, es ineludible que la mayoría de los fallecidos, lamentablemente, son jóvenes. O sea, son el futuro del país, futuro que se le ve truncado porque no tienen acceso a la educación, no tienen acceso justamente a puestos de trabajo, los niveles de desempleo en Venezuela. Si no es que te adquieres a una misión del gobierno, definitivamente no tienes la posibilidad realmente de sustentar una familia, de poder desarrollar un futuro para tus hijos. Ahora bien, hablando justamente de todas estas mentiras que nos quieren hacer creer al pueblo, porque yo también, aunque yo afuera soy pueblo de Venezuela, a través del Canal del Estado, pues yo me voy a permitir a dar una clase también a los periodistas, si es que son graduados, que tienen a cargo el programa de opinión en la noche en Venezolana de Televisión, donde a bien tuvimos el honor de retransmitir los fragmentos de este programa de la semana pasada, cuando analizábamos los supuestos anuncios de Maduro, que iban a ser un sacudón, pero mentira, fue más de lo mismo. Entonces, gracias por darnos el rating en A Mano Limpia allá en Venezuela. Sabemos que estamos informando y que estamos golpeando, porque si no, no harían esto. Yo sé, Camilo, que nos tenemos que ir, pero por favor, vamos a escuchar a Nicolás Maduro 20 segundos. Y nos lleve por los caminos. En 20 segundos no hay nada. Bla, 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 bla. Cinco revoluciones que serán como todas las misiones que no han llevado a nada. Bueno, yo creo que mañana podemos seguir tratando este tema. A ver, si este Maduro hace un anuncio específico. Gracias, Ollambrito y Gerardo Arellano, por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. Pobre Camilo que lo invita a empezar el programa a ser estúpido. Camilo, cállate, Camilo, ya va. Vamos a escuchar la cosa allí. Primero, qué descaro, ¿no? Cada vez hay menos acceso a la información y señora, la estamos pasando por el canal del Estado. Por favor, no sea ridícula. Una clase, una clase gratis. No te vamos a cobrar, Luisana Ríos, por eso. Luisana Ríos. No te vamos a cobrar, no te vamos a cobrar, que a ti te pagan bastante por hablar para Venezuela. Y al muchacho que allí decía, es que están amenazando. Cállate, pero que te calles, Camilo. No, señor, nada que ver. Cállate, cállate, Camilo. No, señor. Vamos al video número 15 y ya venimos, váyanlo. Yo tampoco les voy a cobrar por esta clase que les voy a dar ahora, muchachones. Primero, hay que ser bien estúpido y bastante ridículo para no escuchar cuando le agradecí al invitado, Orian Brito, que era el que tenía en mi derecha, que le agradecía haber estado en la mesa de discusión. No era Camilo. Camilo es uno de nuestros honorables productores que me pedía ir al corte comercial. Sin embargo, quería darle la oportunidad al presidente Nicolás Maduro para escuchar cuáles eran sus medidas económicas. Sin embargo, después de una hora y media, pues nada dijo y ha pasado más de una semana y nada hemos tenido. Segundo, tengo que recordarles a mis queridos compañeros de Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos, los que viven fuera y los que viven dentro, que los cinco años previos al gobierno chavista, es decir, de 1994 a 1998, el 10 de enero, cuando asumió Hugo Chávez, la tasa de homicidios, por ejemplo, por hablar de uno de los índices, había aumentado de 4.730 a 4.550 previo a Chávez. Luego, en el año 1999, tan solo un año después, Chávez hizo que los homicidios llegaran a 7.000. Ni hablaré en el año 2000, que fueron 8.000. Es decir, los duplicaron. Y ustedes saben, en el año 2013, no les voy a cobrar por esta clase, les recuerdo, ¿cuántos muertos hubo en Venezuela? Más de 24.763 muertos. ¿Y saben cuánto hubo en Irak? En la guerra de Irak, 9.475. Y era una guerra, señores, con un ejército. Y no me vengan a decir que entonces eran criminales los que allí vivían. No hablemos del país más inseguro del mundo, pues según Galo, es Venezuela, el país donde la inseguridad es lo que reina en todo el mundo. Más de 192 países, y nosotros somos los primeros, pero en inseguridades. Y según la Organización de las Naciones Unidas, donde justamente la digna representante que tenemos ahora, que es la hija de Hugo Chávez, pues allí dicen que Venezuela es el segundo lugar con más homicidios después de Honduras, donde están las pandillas, donde están todos estos luchando y cobrando víctimas. Imagínense ustedes que se vienen los hondureños para acá, víctimas de la violencia de nosotros, estamos después que ellos. Y la inflación, no podemos olvidarnos de la inflación, más de 52%. Entonces, muchachos, revisen bien las cifras. Y me gustaría, si de verdad ustedes quieren ser el canal de todos los venezolanos y dicen que tenemos participación, que me den una participación en vivo. Lo hacemos en vivo, back to back, desde acá, desde Miami, y con ustedes en Venezuela. O cuando me inviten al canal del Estado, en donde más nunca me dieron cabida, por haber sido una digna periodista objetiva del canal que cerró Hugo Chávez, donde también les dolía a ustedes. Muchas gracias. Estoy aquí, perdóname por esto, pero es que tenía que agradecerles que nos dieran esa oportunidad a todos y esta clasecita que tampoco se las iba a cobrar. Justamente, quiero que me pongan el sonido del hermano Eliezer Otaiza. ¿Tú te acuerdas de Eliezer Otaiza? Eliezer Otaiza fue director, entre otros cargos que tuvo en el gobierno chavista, de la policía política. Y hablemos de la criminalidad en el país. Eliezer Otaiza fue víctima de la inseguridad en el país. Vamos a escuchar a su hermano lo que le dijo al propio presidente durante su entierro. Que con qué dolor estoy yo aquí, hermano. No he botado una lágrima, me tocará después. Porque es el tiempo de enterrar a los muertos. Jorge, es el tiempo que nos ayudes a hacer justicia, hermano. Nicolás, es el tiempo que nos ayudes a hacer justicia. Un pueblo lo pide. Pero la justicia debe ser como debe ser. No como ellos quieren que sea. Porque nos quieren llevar a una guerra civil. Y no podemos quedar en ese juego. Hermano, me duele. ¿Con qué ganas quisiera yo tener esos carajos al frente? Para que vean que es un hombre. Mi hermano murió como un hombre de pie. Entonces, Eliezer Otaiza era un delincuente, como nos dijo Miguel Rodríguez Torre, el ministro de Justicia, que todos los muertos eran unos criminales. Mire, en primer lugar, al chavismo, si no se le hace venia, simplemente te descalifican. Pareciera que no... Tienen que escuchar más al Papa. Ayer, por lo menos, el Papa decía que insultar no es propio de un cristiano. Y estos señores, definitivamente, no han olvidado todo tipo de valores cristianos, todo tipo de valores que realmente de convivencia, de poder realmente rehacer una Venezuela posible. La Venezuela que está por construirse, la Venezuela que hoy en día los jóvenes salen a la calle, incluso se arriesgan a ir a países como Colombia, que luego sean deportados y sean víctimas de la propia inseguridad, que también ocurre incluso dentro de los cuerpos policiales, donde la gente la torturan, la gente es sometida. Los escoltas de ellos mismos. La gente es sometida. Ya hoy en día nadie, nadie, absolutamente nadie, sea del gobierno, sea de la oposición, incluso sea un miembro de los cuerpos de seguridad del Estado, deja de ser víctima de Lampa. En Venezuela, todo el mundo, porque no existe una política que realmente sea coherente, capaz de enfrentar este flagelo que ocurre en Venezuela. Por eso es que es una bofetada, su propia ineficiencia, decir que quienes mueren son los criminales. No olvidemos la ex-mix actriz, también venezolana, Monica Speer, que no era ninguna delincuente y también fue una venezolana más víctima de la delincuencia. O sea, aunque sea delincuente, es venezolano y tiene el derecho a hacerse metido a un juicio justo. A la vida, la cual no se respeta. Vamos a escuchar a sus compañeros lo que en su momento dijeron durante el funeral. Es el momento propicio para aprovechar, según lo que le pasó a Mónica y según lo que ha pasado con todos los venezolanos que han caído en manos de la delincuencia y de Lampa. Estamos aquí justamente empezando el año 2014, en donde tenemos toda la fe para que Venezuela de alguna manera se arregle. Hoy es Mónica, pero ya basta, ya ni siquiera tenemos derecho a la vida. ¿Hasta cuándo? De alguna manera, el corazón de todos nosotros está de luto porque Mónica, qué mejor ejemplo de ella de ser tan trabajadora y luchadora, buena madre, buena compañera. Tenemos un profundo dolor. Yo creo que aquí no hay tilde político, color, partido, creencia. Yo creo que esto fue una tragedia que nos afectó a todos por igual. Es que por encima del desempleo, de la inflación, de la escasez, una de las principales razones por las cuales los venezolanos se van de ese país es porque son víctimas de la inseguridad, del secuestro. Del secuestro y del azote de los malandros que son los reyes de las calles y que no han podido el gobierno ponerles mano dura, que fue lo que nos prometió Nicolás Maduro, pero todavía no lo ha logrado. Es muy fácil acelerar la calle con escoltas, con 20, 50 escoltas y hablar de la seguridad. Seguridad para ellos, seguridad para justamente estos ministros, este presidente, este comité ejecutivo, porque eso no es más que un anexo, adendum de lo que ocurre en La Habana, de las decisiones que se toman en La Habana y así es muy fácil decir que se vive con seguridad. Salgan a las calles, vayan a los barrios, acompañen a la gente, escuchen a la gente, allí se darán cuenta de lo que realmente está sucediendo en Carrincón de Venezuela. Bueno, pero ¿cómo lo van a lograr? Si el ministro, Miguel Rodríguez Torre, ratificado, por cierto, en ese supuesto sacudón, no, a él no lo sacudieron, a él lo dejaron ahí atornillado, cuando ha sido ineficiente, al igual que más de 12 ministros de Interior y Justicia que ha habido a lo largo de estos 14 años, no reconoce las cifras que se tienen de homicidios todos los fines de semana en Venezuela. Vamos a escuchar lo que acaba de decir recientemente en estos días. Una reducción de 54,1% del secuestro, 21% del hurto de vehículos, reducción del 17,3% del homicidio, 13,9% de lesiones personales, 12,3% de las violaciones y el robo de vehículos se redujo en 3,1%. La tasa de homicidio el año pasado cerró en 39 por cada 100,000 habitantes, que repetimos y entendemos sigue siendo una tasa importante, una tasa muy alta, que tenemos que seguir trabajando para su reducción. Ah, bueno, gracias, ministro. Por lo menos lo reconoció que era alto, ¿no? Pero 39%. Eso es una cifra que en realidad se puede manejar y además con una ausencia de oferta laboral en Venezuela, que me imagino que por eso es que aumentan, entre otras cosas, los índices de inseguridad, porque te roban hasta para quitarte una bolsa de pan. Es que en definitiva, lo único que crece en Venezuela son justamente las cifras de fallecimientos y de muertos y de violencia. El resto, todas las empresas están cerrando, la gente se está yendo del país justamente porque el conocimiento que puede aportarle al país se está dando cuenta que en Venezuela no hay futuro. Mientras estos señores sigan gobernando o traten, en teoría, de gobernar un país que está definitivamente a la desbandada, un país que no tiene ninguna orientación ni económica, ni moral, ni de valores, ni de algún tipo, definitivamente nadie va a querer realmente poner primero un centavo en Venezuela y en segundo lugar, ninguno de los venezolanos que están ahora tratando de sobrevivir ven la posibilidad realmente de encontrarse como venezolanos. En excepción de los chinos y los iraníes que están ahí en Venezuela y ahorita que acabo de llegar y están llenos de escoltas. Los mandan las transnacionales con sus escoltas, con carros blindados porque caso contrario no puede moverse dentro de la propia capital. Estás acá de nombrar justamente personeros o seres humanos que podemos decir que en esos países no existen los derechos humanos. Por eso obviamente encuentran en Venezuela la oportunidad de seguir haciendo negocio como lo hacen en sus países. En Venezuela lo único que realmente puede funcionar es justamente el tráfico de influencia, la corrupción, la escasez de todo tipo de productos y alimentos. El enchufe, como decía Capriles. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Maduro a propósito de los índices de violencia. ¿Qué va a hacer, presidente? También es cierto que con el plan Patria Seguro nosotros, yo como presidente de la República voy a ir a fondo contra todos aquellos que pretendan mantener la matanza contra el pueblo. No va a haber tolerancia con los que pretendan mantener acciones como este tipo para matar hombres y mujeres de bien, para matar hombres y mujeres que tienen derecho a la vida. ¿Qué explicación tiene? Yo le hablo aquí a los criminales que mataron a esta joven. ¿Qué explicación tienen ustedes para asesinar? A confesión de parte, relevo de prueba, Nicolás Maduro está diciendo están matando a hombres de bien, no son criminales entonces los que están muriendo a manos de los delincuentes en Venezuela como lo dijo Miguel Rodríguez Torres. Si tienen tres lustros gobernando y no han podido establecer una política de seguridad a los ciudadanos, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué futuro estamos hablando en Venezuela? ¿Qué tiempo más necesita Nicolás Maduro para darse cuenta que no están en capacidad de realmente ofrecerle a la ciudadanía un plan seguro? Lo menos esperanzador es que en un hipotético tentativo cambio de gobierno con una sociedad tan deteriorada y estos índices delictivos tampoco va a ser fácil de reconstruir un país así. Pero siempre tendremos la esperanza de que los nuevos gobernantes tengan la firmeza, la fe y sobre todo valores necesarios para poder resembrar a Venezuela. Qué lástima, da miedo de verdad Edgar, amigos televidentes, tenía tres años sin ir a Venezuela y fui y da miedo de verdad transitar por las calles de Venezuela. Así están más de un millón de venezolanos que han abandonado el país. Es un toque de queda voluntario noche a noche. Gracias Edgar por haber estado con nosotros. Ustedes, no se vayan al regreso, analizamos la repercusión que tuvo la renuncia de un grupo de damas de blanco en la isla, pero ahora los dejo con una forma diferente de ver el conflicto entre Ucrania y Rusia. El papel sanitario más usado en Ucrania ahora mismo es el que tiene reflejada la cara del presidente ruso Vladimir Putin. Se trata de una forma humorística de ver la crisis entre Kiev y Moscú y de manifestar el rechazo popular al papel de Putin en el conflicto. Las fuerzas armadas ucranianas enfrentan a elementos prorrusos en el este del país que son armados desde Moscú.